Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Quiero saber, quiero saber Porque tu amor causó dolor Quiero saber, quiero olvidar Dejar de amar, no recordar y no llorar Quiero olvidar Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón Pero tu amor causó dolor Quiero olvidar, no recordar Dejar de amar Y nuevamente ¡Sigue los ponis! Edwin López Edwin López Para brincar para ti Quiero saber, quiero saber Porque tu amor Porque tu amor causó dolor Quiero saber, quiero olvidar Dejar de amar, no recordar y no llorar Quiero olvidar Quiero olvidar, quiero olvidar ¡Viva! ¡Viva! Si yo te di todo mi amor y te entregué mi corazón ¡Viva! 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 000 Gracias.